¿Sabías que las personas co-infectadas con el VIH y el virus de hepatitis B pueden tener grandes complicaciones médicas, incluyendo mayor riesgo para la morbilidad y mortalidad relacionadas con el hígado? Yo soy hepatitis B. Me transmite otra vez de madre a hijo durante el parto, en contacto con la sangre y relaciones sexuales sin protección. Los síntomas que te provoco son fatiga, fiebre, náusea y vómito. También puedo provocar coloración amarilla en piel y ojos, pero recuerda que también puedo no provocarte ningún síntoma. ¿Cómo puedes prevenirme? Usa preservativo, no compartas agujas y recuerda, vacúnate contra la hepatitis B.